¿Un plan de retiro que te promete que solo vas a aportar 10 años y que a cambio vas a tener una recuperación del 200, 300, hasta 500 o más por ciento lo que tú aportaste? Y a diferencia de otros planes de retiro donde tienes que aportar constantemente durante muchísimos años, aquí solamente 10 años, ¿eso es funcional? ¿Vale la pena? La familia, como ya te he contado en otros videos, yo tengo la cédula, la certificación que me permite ofrecer planes personales para el retiro y una característica de esta certificación es que una vez que la tienes no te ata a una compañía específica, alguien puede decidir tener dos, tener tres, tener 10 compañías detrás. Y hace unos días se me acercaba una persona de la compañía Prudential y ellos saben que lo primero que hago siempre es validar el tema de la regulación. Y ahí ya sabes que lo que tienes que hacer es meterte a la página del CIPRES, irte a las instituciones y aquí puedes buscar por nombre corto, en este caso escribí Prudential y aquí me sale como compañía de seguros, le doy en buscar y bueno aquí aparece con estatus en operación como regulado. Y esta persona que se acercó conmigo me empezó a hablar maravillas y bondades del producto, me decía en este producto a diferencia de muchos otros solamente aportas durante 10 años y ya de ahí se queda trabajando aquí al retiro, además está blindado contra la inflación porque está en un tema en UDIS. Y entonces le dije bueno vamos a sentarnos, enséñame bien el producto pero como siempre no solamente entender las bondades sino también las letras chiquitas, analizar las condiciones generales, todos los términos y condiciones. Y por eso tuve la oportunidad de meterme a mucho detalle, te voy a contar muchas ventajas, también varias desventajas que encontré de estos famosos planes a 10 años. Y al final te platico si yo abriría este plan para mí, si yo utilizaría mi cédula para asesorar con este plan. De entrada te dicen en documentos que tienen publicados en su página que cuando llegues al retiro vas a tener varias alternativas, rentas mensuales vitalicias en una sola exhibición. Eso es importante entenderlo en cualquier plan. Una vez que llegues a la edad de retiro, llames a los 60, 65 años, a la edad que tú te hayas propuesto, ¿qué va a pasar con el dinero? Pero muchas veces estás en proyecciones que se van a juntar varios millones y ahí viene una pregunta, voy a poder sacar todo el dinero en una exhibición, me lo van a dar por partes o cuál va a ser el esquema. Y en esta compañía nos hablan de dos alternativas y aquí te dejo un diagrama para entenderlo más sencillo. Llegas a los 65 y lo retiras en una sola exhibición o llegas a los 65 y decides un esquema que se llama rentas vitalicias, que dicho de otro modo te van a dar una renta todos los meses de por vida. A mí en lo personal me gustan los esquemas de una sola exhibición. Dame el dinero y yo lo pongo a trabajar, veo si quiero poner un negocio, si quiero viajar, veo qué hago con ese dinero. Y hasta lo puede invertir en otras estrategias, les da unas muy sencillas como CETES o FIPOS, otras que hemos visto aquí en el canal. Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para el retiro con el equipo El Lago de los Business. Pide que te hagan tu proyección, te explicarán de las inversiones reguladas que se manejan y cómo puedes tener una devolución de impuestos cada año por invertir en un plan de retiro. Y la realidad es que la mayoría de planes de retiro del mercado maneja este esquema. Te lo entregan en una sola exhibición, incluso tú puedes decidir cuánto quieres retirar. La parte que es poco conocida es la otra, la de rentas vitalicias. Este esquema de rentas vitalicias como funciones, tú renuncias a la cantidad completa que juntaste y digamos la canjeas para tener una mensualidad. Y como lo dice, crearte una renta de forma vitalicia. Este es para quien busca dosificar justamente el recurso, no lo quiero en una sola exhibición, lo quiero ir parcializando y sobre todo predice una vida longeva. Alguien que diga, yo voy a vivir a los 90, 95 años o más y entonces quiero recibir esta renta vitalicia. Alguien que se mantenga muy sano y tenga justamente esta proyección. Pero déjame darte una buena noticia. Esta ya no es una ventaja exclusiva que esté ligada a los planes de retiro. Antes era un atributo de, mira, este plan de retiro tiene este esquema. Hoy en día, si tú llegas con una cantidad ahorrada a muchas compañías aseguradoras, puedes llegar y decirles, oye, hazme una proyección. Si yo te doy este dinero, ¿cuánto tú me podrías dar de renta vitalicia? Y eso lo pueden hacer a cualquier edad y con muchas variantes que va incrementando con la inflación la renta, que tenga un periodo garantizado, que se lo den a tus herederos dependiendo del cierto número de años. Hay como muchas reglas que ya se pueden cotizar en cualquiera. Regresando al plan, la siguiente ventaja que me platicaba esta persona que trabaja en esa compañía me decía, mira, tiene los beneficios 151 y 185 de la ley que permiten tener beneficios por ahorrar para el retiro. Y esto, la familia, déjame decirte que independientemente del plan de retiro que tú escojas, sea la compañía que sea, hay que revisar si cuenta con estos beneficios. Hay unos bastante atractivos, que es lo que para mí hace un diferencial de por qué sí contratar un plan de retiro. Si no tuviera beneficios fiscales, yo ya te lo he dicho en otros videos, probablemente no sería algo atractivo. Y de estos dos artículos que nos están planteando, aquí te dejo el resumen de los beneficios. Artículo 151, exento y deducible, artículo 185. Es deducible, pero te lo cobran al retiro. Ahorita te explico un poco estas ventajas. La esencia es la siguiente. Pocos mexicanos invierten por su cuenta para su retiro. Si bien se tiene el esquema de Afores que un porcentaje de lo que tú ganas en tus sueldos aporta de parte de la empresa, del gobierno, una parte chiquita tuya, pero eso sabemos que no es una cantidad suficiente. Entonces, en la ley se ponen ciertos incentivos para que la gente voluntariamente diga, tengo que complementar mi retiro. El 151 es el que para mí es el favorito, porque veíamos dos beneficios. Exento, aunque tiene ciertas reglas y ciertos límites que hay que cumplir, pero el que más me interesa es el deducible. Vas a poder deducir impuestos que, en otras palabras, le vas a avisar al SAT que estás invirtiendo para tu retiro. Y, a cambio, te va a dar una devolución de los impuestos que ya pagaste. Y el 185, ahorita te voy a explicar por qué no es de mis favoritos. Todo esto que te platico está sustentado en la ley, en una ley que se llama Impuestos sobre la Renta y tiene números de artículos. Y por eso decimos el artículo 151, que habla de los planes personales de retiro que puedes deducir hasta el 10% de tus ingresos acumulables. Con un diagrama va a quedar muy claro cómo funciona esto. Tú todos los años, desde que empiezas un plan, hasta tus 65 años, vas aportando un plan personal de retiro, le avisas al SAT que estás invirtiendo, ellos van a validar que efectivamente es en un producto de retiro, y entonces le solicitas una devolución anual que te lo depositan directamente en una cuenta bancaria. El cuánto te van a regresar depende de cuánto aportes, depende también de tus ingresos, de la tasa de impuestos que cada quien tenga. Aquí en México, dependiendo de cuánto ganes, como persona física, como asalariado, pues las tasas pueden llegar hasta un 35%. Aquí es un cálculo un poco más elaborado, que se va haciendo como un promedio ponderado dependiendo de cuánto ganes, pero bueno, aquí podemos ir viendo diferentes rangos con la tasa vigente que se tiene. Ahora bien, el 185 casi no lo menciono en el canal, también habla de planes de pensiones, de jubilación, y también te permite deducir una cantidad interesante. Sin embargo, tiene una letra chiquita bastante fuerte, que cuando te depositen el dinero de tu retiro, va a considerarse un ingreso acumulable para la declaración de ese año. En términos simples, lo que quiere decir es, vamos a poder hacer deducible, vamos a poder tener esta devolución de hacienda, pero cuando llegue el dinero, ahí no va a ser exento, ahí va a decir, de aquí es ingreso acumulable, de aquí me voy a ajustar. Si lo viéramos en versión diagrama, sería como estar avisándole al SAT que te regresen impuestos, te lo regresan, pero cuando llegas a los 65, te lo ajustan y te lo cobran de regreso. De hecho, si lo piensas bien, este artículo más que deducir es diferir impuestos. Ok, no voy a pagar impuestos ahorita, me los van a regresar, pero los voy a diferir y a futuro los voy a pagar. Por eso el 151 es el que más me gusta y el que me voy a enfocar. De entrada, su plan se divide, digamos, en varias capas. Una que se llama cobertura básica, que te incluye cierta cobertura de fallecimiento y de sobrevivencia, una cobertura adicional sin costo, exención de pago de primas por invalidez, y otras adicionales que tienen costo. Y aquí, a diferencia de otros planes en el mercado, donde la comisión es un cierto porcentaje, aquí la principal comisión es indirecta y es por el costo de los seguros que te están vendiendo. Me acuerdo una compañía que hace tiempo cuestioné, que me decía, mira, esta compañía no tiene comisiones, el plan de retiro es fabuloso. Y le decía, ¿a poco lo hacen por caridad? Y entonces era esto, que justamente no había como un porcentaje o una comisión de apertura, o una comisión mensual, pero te vendían un seguro. Les decía, bueno, esa es tu comisión indirecta, estás vendiendo un producto y eso tiene un valor. En este tipo de planes en el mercado, hay que irnos mentalizando que una parte de las aportaciones se va a ir a ahorro, y otra parte a pagar los seguros de vida, seguros de invalidez o los que incluya. Habrá que ir viendo en qué proporción en cada uno. Y a ver, y de esta cobertura que ahí mencionaban que ya estaba incluida, ¿de qué va? Esta la he visto en varios planes. A ver, en una situación que no se desea, tocando madera, pero asumiendo que alguien va cumpliendo con el plan, y en algún momento cae en una situación de invalidez que ya no le permite trabajar y tampoco le permite tener recursos para pagar su plan, como dice el nombre, exención de los pagos. Si se cae en esa situación, ya no tienes que pagar. Entonces la compañía va a pagar, digamos, las anualidades por ti si se llegara a caer en esta situación específica. Algo que vale la pena aclarar para este y cualquier plan, el concepto de invalidez es algo que está muy definido. No es, ay, estoy lastimado, no puedo trabajar, páguenme. Es un tema de cosas muy específicas que vienen en los contratos. Aquí te dejo, ponle pausa para que veas algunos ejemplos muy particulares. De hecho, hasta puede haber como invalidez parcial y en ciertos porcentajes de indemnización. Esto es algo muy específico. Y además, esta segunda palabra es para un tema permanente, no es un tema de una lesión temporal. Al menos tienen que pasar seis meses en este estado y que ya no puedas trabajar en otra cosa similar a tus conocimientos, aptitud, a tu disposición. Y ojo, estas coberturas no son vitalicias. Tienen en cada plan una edad donde ya terminan. Por ejemplo, en este caso, a los 65 años, ojalá que no se ocupe y ya se quita. Bueno, vamos a seguir revisando el contrato, proyecciones, porque hay cosas muy reveladoras, algunas interesantes y otras que valen la pena echarle un ojo. Pero como siempre, ayúdame con una manita arriba si esto te está sirviendo, porque ya sabes, aquí hacemos un esfuerzo por todas las semanas a ser grandes las letras chiquitas de las finanzas. Algo que encontré que llamó mucho mi atención es que estos planes están diseñados para pagarse anualmente, que si tú lo quieres pagar de forma mensual, trimestral, lo vas a poder hacer, pero puede aplicar una tasa de financiamiento por pago fraccionado. Esto, por ejemplo, lo había visto en otro tipo de seguros, por ejemplo, en seguros de gastos médicos, pero en estrategias de ahorro e inversión me parece que no es tan compatible o algo tan ideal. Oye, te voy a dar mi dinero, pero si te lo voy a dar mensual, ¿me vas a cobrar entonces una tasa de financiamiento, como si me estuvieras dando un crédito? Este dato lo hablé a un amigo asesor, le dije, oye, ¿cuál es la tasa que tienen? Y les ponía ahí una tablita del dato que me dijo, habrá que validarlo, yo creo que se vale preguntar al asesor. Él me dijo que 8% de tasa de financiamiento si lo pagas mensual, ojo. Pregunta obligada en planes de retiro, oye, si no puedo pagar mi anualidad, existe un periodo de gracia para que no vaya a tener un problema con el plan, las condiciones generales indican 30 días. Este punto es bien importante y delicado para mí analizarlo, porque me han tocado conocer a lo largo de estos años cientos, miles de familias que están invirtiendo en una estrategia de retiro, pero en algún momento, llámese por desempleo, llámese por algún tipo de emergencia, llámese incluso a veces por cosas positivas, alguna oportunidad de negocio, de viajes, que no pueden continuar con su plan y quieren pausarlo, una pausa de uno o de dos años y luego retomarlo incluso con más fuerza. Otro punto que veía que está relacionado es que puedes hacer préstamos, pero hay unos que son préstamos a petición pero no aplican en el artículo 151 y entonces son los préstamos automáticos donde si tú te atrasas, digamos que te prestan de los excedentes que ya hayas abonado anteriormente en tu plan. Si tú ya tienes un monto que le llaman valor de rescate y es un monto que pudieras retirar, dicen te tomo en garantía y te presto de tu propio plan. O sea, como que el plan se va autoconsumiendo para poder pagar y en algún momento pues esto es una situación temporal que si se agota es donde ya te hablan de los 30 días y no podría proceder una cancelación. Y aquí está un poco lo que te decía, ya sea por falta de pago o si ya no te pueden hacer préstamos de tu propio plan, ahí se podría terminar la póliza de acuerdo a las condiciones generales. Entonces en flexibilidad tiene ahí algunos retos. Vamos a ver una parte interesante. Este plan por lo que estuve analizando y estuve revisando varias alternativas puede estar en dólares o también puede estar en UDIs. Por cierto, hice un trabajo de campo, me acerqué también a través de mi equipo a diferentes asesores y la mayoría me recomendaba en UDIs. Decía que son los que han sido más consistentes y por eso quiero focalizarme en este. Esto de la UDI es un valor que tú puedes consultar muy fácil, te puedes meter a la página de Banco de México, banjico.org y ahí te van a publicar el valor de la UDI actualizado en este momento poco más de 7.59. Y esto es algo interesante, esta UDI va incrementando en función de la inflación, como van subiendo las cosas. Hay años donde la inflación está relativamente controlada y sube un 2-3%. Hay años como este último reciente que la inflación se ha descontrolado y está mucho más alta. Para entender más este plan hay que revisar un poco la historia. Aquí puedes ver la inflación en los últimos años y podemos ver que en promedio se mantiene cercano al 4%. De hecho, las autoridades quieren que se mantenga en un rango entre un 2 y un 4% para decir que está controlado. ¿Y por qué es importante esto en este plan? ¿Qué tiene que ver? Tanto las aportaciones que tú vas a ir haciendo como el rendimiento potencial van a estar asociados a esta UDI. Quiero que esto sea un ejercicio muy práctico, por eso te voy a enseñar una proyección que a mí me hicieron. Por ejemplo, me decían vas a tener una protección de 195,000 UDIs, tanto en caso de llegar a faltar como el tema de invalidez. Eso si lo paso, a pesos hablamos de cerca de un millón y medio y esa cantidad va creciendo. También me decían ahí están transparentes los costos. Tú vas a pagar por todo este paquete alrededor de 8,000 UDIs y ahí me lo desmenuzaban. 7,035 UDIs para el componente básico es un componente de ahorro y un componente también de seguro, que es el de llegar a faltar. Y también puedes comprar otras protecciones adicionales como la de invalidez y ahí están los costos. Si lo paso en pesos, estas protecciones adicionales me iban a costar cerca de 7,300 pesos y lo que se iba a ir al plan que era un componente de ahorro y de seguro eran 53,000 pesos. Más o menos así son las proyecciones que te entregan en esta compañía. Vienen los años desde que inicias el plan hasta tu retiro. Viene tu edad. Viene también la suma asegurada que esa se mantiene. Esa empieza desde el año 1 y así hasta tu retiro. Y viene la prima anual que dicho otro modo es lo que tú vas a aportar. En esta proyección que a mí me hicieron me decía tú vas a aportar 8,000 UDIs el año 1, 8,000 el año 2 y así solamente durante 10 años. Entonces, lo primero que tuve que hacer es pasar de UDIs a pesos. Esto te lo puede entregar una proyección el asesor o tú también podrías calcularlo. Al final tenemos el valor de la UDI en la página de Banco de México y yo para un ejercicio conservador y realista te diría que un incremento del 4% anual me parece aceptable. Y aquí lo tienes. Yo, por ejemplo, si voy multiplicando las 8,000 UDIs y considerando que van incrementando cada año, esta es más o menos la proyección que a mí me hicieron. Este primer año aporta 60,000 a PROX. En tres años aportarás 68,000. En el año 6, 79,000 y así hasta llegar al año 10, 96,500 de acuerdo a esta proyección que me entregaron. Ojo, recordando las reglas pasadas, yo lo que tengo que mentalizarme es que deberían de ser pagos anuales porque si lo mensualizo ya vimos que hay una comisión importante, bueno, este pago fraccionado y dos, que no debo de atrasarme porque si no tengo el tema de 30 días. Digo, tengo el esquema de los préstamos pero el 30 días es lo que dice en el contrato que debo de cuidar mucho. Pero la columna que a nosotros nos interesa en este tipo de planes aparte de cuánto vamos a aportar es cuánto vas a poder rescatar. Esto quiere decir conforme vas avanzando en el plan cuánto sería retirable. A ver, en ningún plan de retiro de ninguna compañía es recomendable retirar los recursos antes de la edad de retiro. ¿Por qué? Porque Hacienda te está dando beneficios. Ya hablamos de un beneficio de exención, te está regresando impuestos. Si tú no le cumples a Hacienda esta regla de entrada se va a ajustar y le va a decir a la compañía antes de que le entregues el dinero eso lo va a decir Hacienda depósitame a mí el 20% para tener un dinero y poder hacer cuentas con esta persona que no me cumplió más las penalizaciones que puedan existir en un plan de retiro específico. En este plan como varios del mercado me doy cuenta que los primeros años el valor de rescate es relativamente bajo. Va incrementando ya a lo largo de los años pero al principio por ejemplo los primeros años si tú quisieras cancelar aún aceptando la penalización de Hacienda no vas a recuperar o va a ser una cantidad muy chiquita. De hecho algo que quise proyectar es a lo largo de los primeros años cuánto llevarías tú de acumulado aportado en el plan y cuánto recuperarías esto ya transformado en pesos y con la estimación de la UDI al 4% y cualquiera de estos 10 años recuperas menos de lo que aportaste. Pero insisto este no es el objetivo del plan retirarlo el año 5 retirarlo el año 8 para eso hay muchas alternativas allá afuera que si sopipos que si fondos de deuda que si CET es directo hay muchas alternativas de corto plazo para retirar antes. Entonces en lo que me voy a enfocar en esta tablita no es en cuánto voy a rescatar los primeros años es cuánto voy rescatando a lo largo de los años pero sobre todo ya acercándose a mi retiro y aquí te dejo una proyección donde ya vi ah ok si retiro el año 5 o 10 pues va a ser menos inclusive de lo que aporté pero dado que aquí solamente aportas 10 años y ya la cantidad se queda fija pues ya cuando vas en el año 20 25 30 dependiendo cuántos años falten para tu retiro se pone más interesante y aquí viene una pregunta clave que yo siempre me hago en todos los planes de retiro como es un plan a muchos años obviamente se va a ver interesante la proyección un plan a 20 25 30 años pues usualmente en los planes de retiro se juntan varios millones aquí por ejemplo y se aportaban cerca de 780 mil y bueno se pueden recuperar 2, 3 millones es algo bueno se puede hacer un cálculo intermedio avanzado para obtener una tasa que tiene que computar cuándo sirven las aportaciones en cuántos años te dan tu dinero y así poder obtener una tasa promedio existen algunas variantes para calcular tasas de interés yo aquí utilicé dos metodologías con estas mismas proyecciones y los primeros años pues obviamente es negativo porque no recuperas todavía el valor de rescate ya después empieza a crecer y los primeros años la tasa digamos es relativamente baja ya en la proyección directamente de retiro me daba aproximadamente entre un 5 y un 8% y esto para que sea para mí más fácil comparar porque insisto proyecciones a largo plazo se suelen ver interesantes para ello utilicé una calculadora financiera para hacer estos cálculos y ojo obviamente son proyecciones de mi caso si tú tienes un asesor te debe de sacar este cálculo es un cálculo intermedio pero te debería dar no solamente cuánto vas a aspirar que ese número se va a ver alegre sino también en rendimiento promedio anual de hecho uno de los asesores que me hizo una de estas proyecciones su escenario era un poco más conservador era que juntaba 2.3 millones cuando en el mío era juntar 2.8 millones y voy a tomar mi escenario porque creo que lo hizo un poquito más conservador que eso me parece bastante transparente pero creo que el mío es un poquito más realista y sale un poco más alegre a la realidad que yo considero y lo que fue más valioso para mí en este ejercicio es compararlo con el plan que ya tengo de hecho el principal plan donde yo hoy estoy aportando para mi retiro de entrada quise hacer una proyección comparable aportando solamente 10 años y una cantidad incluso menor de 60 mil anuales en este caso la aportación acumulada en los primeros 10 años en el plan que yo hoy tengo sería de 600 mil en el caso del de Prudential que estamos analizando serían 783 mil ¿cuánto llevaría en el fondo en este año 10? en este caso aportando menos ya llevaría 904 mil mientras aquí el rescate apenas va en 728 y es que aquí hay una diferencia importante porque en uno aportas menos y va ya en el año 10 con una cantidad mayor que si eso ya lo proyectamos a 20 años a 30 años ahí es donde despega y se juntan varios millones pero ¿por qué va adelante? acuérdense que el de Prudential tiene un enfoque más de protección donde dentro estás pagando también por el tema de fallecimiento por el tema de invalidez el tema de exención y tienes estos componentes híbridos entre ahorro y protección y este que estoy analizando es más un enfoque de inversiones el siguiente punto que también me puse a analizar es el tema de la flexibilidad en el que hoy yo tengo mi plan de retiro si por contrato hay una parte obligada que no puedo fallar que tengo 60 días para ponerme al corriente en caso de un atraso pero es un periodo de 18 meses en este caso tenemos el plan de los 30 días para ponernos al corriente el periodo de gracia que vienen las condiciones generales pero son 10 años que tengo que estar al corriente ojo en el mercado muchos son de que todo el plan tienes que aportar y que no puedes fallar si tienen sus periodos flexibles pero eso es bien estresante esos planes allá afuera en el mercado que no puedes fallar ningún mes yo había un tema que podría ser polémico y que cada asesor puede tener su opinión para mí cuál es la justificación de tener un plan de retiro aparte de tener una cantidad para tu vejez porque eso puede ser en un plan de retiro por fuera y son los beneficios fiscales en puntual poder deducir impuestos todos los años yo aporto y entonces el SAT me regresa estoy aprovechando de por vida un beneficio fiscal a ver en el plan que hoy yo tengo para mí sería la situación de arriba yo aporto todos los años y aspiro todos los años a tener una devolución es lo que estoy buscando y por eso tengo un plan de retiro para todos los años poder tener este saldo a favor en el caso de un plan donde tú te mentalices a solamente ahorrar durante 10 años digo tienes esa flexibilidad pero también dejarías de aprovechar del año 11 hacia adelante esta deducción porque a lo mejor los primeros años ya topaste lo que por ley puedes deducir anualmente y qué tendrías que hacer después pues abrir otro plan a lo mejor de otros 10 años o buscar alguna alternativa adicional para deducir impuestos y también ahí te va el mismo panorama pero visto de otra manera en el que yo tengo actualmente son 18 meses que debes de aportar y después ya tienes flexibilidad alguien en un caso extremo podría decir después del mes 18 ya no aporto nada obviamente eso no es nada sugerido porque no va a alcanzar su estrategia de retiro pero alguien podría decir oye de este plan si lo único obligado son 18 meses pues yo me puedo armar que voluntariamente sea de 10 o sea de 7 o sea de 5 o sea de 14 años lo que sí aporto y cada quien decidir cuál es la periodicidad sin estar amarrado 10 años y ojo no hay que confundir yo ya lo he dicho en muchos otros videos a mí me gusta el esquema de tener un seguro de vida y tener invalidez es más importantísimo hay personas que es uno de los productos primeros que deberían de tener yo por ejemplo hace poco contraté un seguro que incluye las dos cosas tanto vida como invalidez por un millón de pesos y me costó cerca de 3.700 anual o aquí está de forma mensual y otro punto que también puse mucho en la balanza es el que ya comentamos en el plan por ejemplo que ahorita tengo puedo aportar mensual trimestral anual cambiarlo dar atípicos y aquí estaría este tema de la tasa de financiamiento por pago fraccionado insisto habrá que ver de forma actualizada en cuanto está pero esto es lo que me dijo un asesor y podía llegar hasta el 8% este es uno de los mensajes más importantes que rescaté de este ejercicio tanto en este plan como en cualquiera me decía de los asesores con los que tuve acercamiento oye aportas 800 mil y vas a recuperar 3 millones estamos hablando de más del 200% el 300% de lo que tú estás aportando de hecho gente de mi equipo también hizo algunas simulaciones algunos son más jóvenes y tenían proyecciones del 400 500% a ver la realidad es que la mayoría de inversiones si tú aportas una cantidad fuerte durante los primeros años y la dejas trabajando durante mucho tiempo vas a tener cantidades muy interesantes esta por ejemplo es una proyección al 7% en una inversión cualquiera y uno particular que trabajo de cerca de muchas proyecciones no acostumbro manejarlo de oye vas a aportar 1 millón 300 y de aquí a tu retiro vas a tener considerando los beneficios fiscales 9.7 millones hablamos del 600% y ojo en gente más joven estos crecimientos son más notorios porque al final el trabajo de estar invirtiendo durante muchos años hace que las proyecciones sean bastante atractivas y es que esto lo hago a familia no es una bondad de los planes de retiro sino al final de las inversiones el interés compuesto dejar trabajar las inversiones durante muchos años en un plan de retiro o en cualquier inversión suele tener este tipo de beneficios y proyecciones lo que a mí me gusta insisto es la parte de los beneficios fiscales que se pueden aprovechar en conjunto de esto vamos primero a los pros algo importantísimo creo que este es un plan muy específico para quien tiene estabilidad en ingresos incluso pinta optimista en los próximos 10 años segundo puede pagar de forma anual para evitarte el tema fraccionado si es más flexible que otros en el mercado que te obligan por contrato aportar año tras año tras año pero considera que aquí si son 10 años obligados es para quien busca esta combinación de protección le interesa la suma asegurada la invalidez la exención y las coberturas adicionales el rendimiento creo que va a ser variable va a depender mucho del tema de las UDIS pero de acuerdo a las proyecciones del caso que a mí me hicieron y sacando la fórmula como tal con la calculada financiera pues me daba entre un 4 y un 8% de rendimiento promedio anual y las consideraciones tienes que aportar sí o sí 10 años y recuerda la cantidad a ver incrementando durante esos 10 años no solamente mentalízate que puedes aportar lo del año 1 sino lo del año 5 8 o 9 que va a ser creciente el cargo fraccionado que ya lo mencionamos el periodo de gracia los 30 días y que vas a deducir impuestos los 10 años y después tendrías que crear una estrategia de continuidad para continuar dediciendo impuestos si lo pongo como un plan dentro del top 5 de todos los planes que he analizado he visto unos que la tasa de rendimiento es del 1 o 2% a lo largo de la vida del plan o que es más seguro que inversión o que no es flexible pero en toda la vida del plan 30 años que no son flexibles pero haciendo una balanza de los pros y contras no sería un plan que yo me cambiaría el que yo tengo o que abriría una estrategia paralela está interesante tiene sus ventajas pero a mí me gusta más y me siento más cómodo con el que hoy yo tengo y por el tema de la flexibilidad algunas proyecciones que hice donde comparé y las razones que he mencionado no es uno que yo agregue a mí en aquel pero si tú ya lo tienes déjame decirte que está interesante pero ponte mucho las filas durante los primeros 10 años si tú en algún momento te interesa comparar con los que yo manejo con todo gusto ya sabes que aquí abajo siempre te dejo la liga para tener una consultoría gratuita y ya sabes comparar analizar y ver estas letras chiquitas de flexibilidad de proyecciones qué pasa si no puedo aportar uno o dos años esa flexibilidad es para mí muy importante porque me ha tocado conocer de verdad muchísimos casos a ti que te pareció hazme saber tus comentarios o cualquier duda que tengas espero te haya gustado este review informativo recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada